Desde mis 11 años he librado varias batallas, incluso las que he librado en contra de la muerte. Esas batallas despertaron el deseo de acompañar a personas cercanas a mí en las de ellos y forjaron la voluntad de querer lograr cambios y soluciones en mi entorno, en favor de la gente. Todos me conocen como Juliana O'Neill, la artista. Pero hoy me presento ante ustedes como la candidata a diputada de la circunscripción número 1 de Santo Domingo Oeste con el compromiso de servirte, de representarte, de luchar por ti y por todos los que no perdemos la esperanza de que todo puede ser mejor. Doy este paso adelante para ponerme a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas y así juntos dejar de luchar batallas individuales y unirnos en favor de nuestra bella y próspera provincia de Santo Domingo Oeste. Hoy, al igual que los años en que estuve sumergida en la batalla por mi vida, pido su apoyo. Esta vez con la certeza y la convicción de que si vamos por el camino seguro, trabajando juntos podremos lograr mejor. Gracias por ver el video.